Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Esto que parece grande puede no ser realmente grande. Las viviendas que se ven ahí o lo que parece ser que es gran lujo, una habitación con un cielo decorado, con luces amarillas, eso realmente no es lujo con relación de verdad a los que verdaderamente son los que dirigen el crimen organizado. Pero evidentemente que con ese garbo que andan pretendiendo hacer cosas extraordinarias no sean capaces de defender sus propias atribuciones y la constitución legal del Estado. Correcto. Esto es un eslabón de una cadena de conformación de una estructura con fines de obtención del poder y control del Estado. No va a resolver que ese juez va a ser audiencia. La Cámara va a decir que está bien la resolución del juez porque la fiscalía se fue mal. Las pruebas fueron malas. Y venir el fiscal ahora a atacar al juez que es de los más denunciados, que si el sistema judicial va a servir, que si vamos a tener esta clase de jueces, ¿por qué no los procesa del cuerpo? Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.